Estamos en Pareditas, ruta 40, provincia de Mendoza, en un camping municipal muy agradable, muy prolijito, muy atenta a la gente que lo está cuidando y esto es para los rodanteros y aventureros. Nos dan luz, tenemos baño, no hay agua caliente, pero bueno, tenés todo lo necesario, agua, luz, cargar celulares. Así que hicimos noche acá y después de esto seguimos hacia la ciudad de Mendoza. Vamos a recorrer el predio, vamos a reportear a Carlos a ver qué nos dice de su localidad. Pareditas. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Hola, buen día, señora, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Qué me contás del camping, de tu localidad? Sí, mi localidad es muy tranquila. Sí. Y es muy linda porque nos conocemos todos, más o menos somos 3.000 habitantes y por acá, por el camping, pasan mucha gente como ustedes, turistas. Bueno, ¿nos comportamos todos bien? Sí, sí, la mayoría. Como en todos lados. Porque ustedes se comportan muy bien, muy amables, muy atentos, todos. Para eso estamos. Y para eso nos pagan a nosotros. Ah, está. Esto es un camping municipal. Sí, municipal. Es gratis. No tenemos muchas comodidades, pero es gratis. La suficiente y necesaria para nosotros los rodanteros. Bueno, ¿y vos sos oriundo de acá? Sí, yo soy nacido y criado de acá. Yo siempre digo nacido y malcriado. No, no, nosotros no hemos criado. Es muy lindo este lugar porque nos conocemos todos acá. Claro, claro. Gauchas, como se dice, nos hacemos todos. Todos. Bueno. Así que tratamos de atender a la gente lo mejor que se pueda. Lindo. Dentro de las posibilidades que tenemos. Lindo. Bueno, nosotros estamos súper agradecidos con vos y con el camping y, bueno, con la gente de acá que es re atenta. Así que, gracias, Carlos. Y nos veremos la próxima. Sí, cuando quieran. Recomiéndenlo. Si a ustedes les ha gustado, recomiéndenlo. Acá lo único que tienen que hacer es cuidar como cuidamos nosotros. Acá no se le cobra nada a nadie. Esto es gratis. Es para ustedes esto y para la gente del pueblo. Claro. El verano esto, el fin de semana se llena porque no hay otra. Claro. Ahora voy a ir a filmar la pileta. Bueno, Carlos, gracias, gracias y gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir a ver la pileta que tienen. Unos, este, un galpón grande que debe haber, este, un gimnasio ahí adentro porque allá había muchas personas haciendo gimnasio acá en el patio. Ahí vemos la pileta. Hermosa pileta, ¿eh? Allá trae una cancha de fútbol. Hay un quincho. Lo que debe ser esto en verano. Si ahora en pleno invierno está tan lindo como yo lo veo. Vamos a caminar un poquito por el predio para que lo veamos todo. Así que a recomendarlos a todos los rodanteros, aventureros que pasen por acá. Después de cuatro grados bajo cero a la noche con una sensación térmica de seis que se congelaron todos los caños ha salido un sol radiante. Vemos, este, como una cancha de volei con arena. Juegos para los niños. Un hermoso quincho. Más parrillas. Un predio amplio con todas las comodidades. Se debe poner muy lindo esto en verano. Recuerden, pareditas, provincia de Mendoza a unos 130 kilómetros antes de llegar a Capital Mendoza viniendo desde el sur al norte. y ahí se ve mi sombra. Por ahí donde va esa camioneta pasa la ruta 40 a pasitos de la ruta 40 Hay más parrillas banquitos para sentarse Todos esos autos que se escuchan son los que van pasando por la ruta 40 los tratamientos para sentarse enteros. Se van a despejar cerrar un dobro de la mente que vende y que va a despejar de la mente porque no hay niña que se hagan muy bien. Se van a despejar en cuenta. esto está abierto a las 8 de la mañana viene carlos un cuidador después a la tarde a las 5 de la tarde también viene carlos o un rato antes y viene la señora que que está a cargo de de los baños de cuidar acá y si hay gente que ahora está cerrado inhabilitado pero si hay gente en pleno invierno te dejan el portón abierto y tienes que decir en qué momento te vas así ellos vienen y vuelven a cerrar con llave ahí va la ruta 40 y en pleno verano supuestamente debe haber gente todo el día y si no lo encontrás a carlos acá la misma calle que es la del centro de la localidad de pareditas que aproximadamente debe tener unos 3.000 habitantes este vive casi terminando la calle del centro el que el auto que pasó de acá es la calle principal que entra y el que pasó detrás es la ruta 40 hay una virgencita ya está el digamos el acceso a la ciudad bueno vamos a firmar un poquito más por acá que estamos dando toda la vuelta estos son los portones de acceso este es el acceso principal allá están los baños y allá está el motor rejón que nos estás acompañando en este tramo de la ruta 40 me gusta el cartelito un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar espectacular y el sol el inti el febo nos está calentando un poquito el ambiente de a poquito se hace sentir pero el aire todavía nos congela los dedos y ahí se ha reunido gente a mirar el motorhome otra parrilla por ahí otra parrilla por allá y así nos vamos despidiendo de pareditas en la ruta 40 provincia de mendoza son��os yo ahora Gracias.